Hablando con las fieras del zoo Solo yo hablo ellos suelen mirar A veces me quedo quieto en mis zapatos Cuando era un crío Vaya una mierda Lo conseguisteis Me jodisteis bien La zancadilla Nada más nace That's true yeah 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 Escuela de daño Buenos maestros Para aprender a odiar Rebelde sin causa Buscando la calle That's true yeah 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 nada. Abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegará el ejército, donde van los tiros. Mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, 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 destruye. Destruye, destruye, destruye.